Y hola, bienvenido a esta nueva edición especial Minecraft con Juan, en verdad soy Goku777, y bueno aquí estamos en un nuevo, en una nueva aventura, bueno, la verdad está en inglés y no sé, no entiendo un carajo. Este soy Goku777, que vendría siendo un amigo, llamado Juan, estamos grabando, ah, ah, espera, que la computadora que están viendo, jugando, es Juan, así que yo estoy en otra computadora y no me van a ver jugando, pero está. Bueno, habría que subir, eh, sube las, hasta arriba hasta subir al spawn, eh, here, spawns, ah, para, spawn, ah, bueno. Dale miedo. Rule. Play, eh, play, perceful, saca los bichos, eh, ponlo perceful. Eh, no, romper bloques o algo así, creo. Eh, tu usas system, o creas bloques con, da, da, da. Eh, y somos tan malos que no leemos la, no leemos la, no leemos la, play week con las texturas de Chul Texture Pack, bueno, no las tengo hasta ahorita, pero bueno. No killing mo, no, no matar mootros como ovejas, chancho, etc. Opcional, juega duro, eh, de día y de noche, eh, difícil. No lo tienes, no, tendrías que salir, todo. Eh, abre la puerta de madera, ta. Madre, ahí muestran los creadores. Sigamos a ver qué nos traerá esta pequeña aventura con Soy Goku 777. Mierda, mi skin no se ve. XD. O sea que lo, puse mal el, nombrecito. Bueno, aquí empezamos con las aventuras de, un laberinto. ¿Eh? Eh, ni idea. Ah, allí está, para seguir. Sígueme, ¿dónde está? Acá, ves, vení, vení pa' acá. Ah. Bueno, sigamos. Eh, ah. Corramos, 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 corramos como si Herobrine estuviera atrás de nosotros. Ah, ah, ah. Dios. Ja, ja, ja. Bueno. Ah, 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 ah. Por las dudas yo soy aferdista, te ven. Qué carajo. Uy. No, no me pegue. No, nada, aquí. Ah, vuelve atrás. No hay nada aquí, vuelve atrás. Ah. Me equivoqué, entonces. ¿Sabes que me muero de hambre? Ah, no. Es. Es Juan. No me mate. Seguimos, 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 seguimos. Bueno, eh. Debe ser en otro lugar. Allí hay como un coso raro. Mirá, hay un baúl. Hay una palanca. Hay que hacer esto. ¿Dónde? Ah, ah, ah. Bueno. Dámelo, dame, yo quiero todo. Ok. Ahí lo tengo. Ya vamos a ver nuestras aventuras minecrafteras. Aquí. Tengo que ponerla acá abajo. Uh, ahí arriba si quieres. Ahí está. Y llegamos. Ah, hay que subir por aquí. Y por aquí. Bien. Ah, Dios, me apagadí yo. No, había arañas, pero no. Era por otro lado. Tal vez tendríamos que llegar hasta ahí, pero bueno. Chán, chá, chán, chá, chán. Chán. Si quieres pausar, pone F8. Ya volvemos. Hay que ir acá. No, mira, como, como. Ya está. Ya está grabando, tú. Tenemos unos problemitas técnicos. Ay, que eso me cayó todo. Sí. Ah. Qué carajo. Bueno, se hicieron algunos gritos. Vienen unas personitas. Como ya dije antes. Es el cumpleaños mío. Uy, qué es esto. Genial. Mirá lo que encontramos. Hay que hacer un... No, no, silencio, me está liento. Ayúdame. Ahí voy. Ahí voy. Toma, toma, toma. Muérete, muérete, muérete. Muérete. No, no. No. Nos destruirán. Lo maté. Ah, un Creepin. Un Creepin. Este es como el proyecto, lo que me pasa en el proyecto. Casi me explota un Creepin. Esperá, vamos a explotar el Creepin. ¡Ojo! ¡No! ¡No! Esperá que vuelva. Vamos a quedarnos a esperar aquí, boludo. Vamos a quedarnos a esperar aquí a nuestro amigo. Que... Lo acaba de matar un Creepin. ¡Malditos Creepin! ¡Malditos! ¿Verdad? Están en donde no quieras... ver. Pero... ¿Eh? No me jodas. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Esqueleto y Creepin ahí abajo. Ok. ¿Esqueleto o maldito? ¡No! ¡Ah, no! ¡Raja de imán! Doy medio de corazones. Voy a hacer el parkour. Mentira, no hago nada. Me quedo acá paradito. ¡Nya, nya, nya, nya! ¡Ay, que rompo todo yo! Bueno... Bueno... Recuerden suscribirse... No me estoy despidiendo, solo recuerdo. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Que allí viene... Soy Goku 777. ¡Ay, hay un esqueleto justo ahí! ¡Ah! ¡Ahí voy! ¡Ay! ¡Un Creepin! ¡Sí, pero viene un Creepin atrás mío! ¡Lota! ¡Ah! Bueno, tengo un corazón nomás. ¡Lol! Hay un esqueleto allá adentro, ojo. Por ahí. Pero... Pero ¿cómo subimos por ahí? Eeeehhh Eeeeehhh Bla 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 Tenemos todos OJO FAKIMA OJO Bueno estamos grabando Ya OJO No le hice nada OJO 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 Maldito Creepier, vamos a matarlo. ¡Ah, tengo un corazón! ¡Ah, me mató! Va, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a seguir antes que nos maten a Juan. Ojo ahí. Juan. Juan. Juan o Goku, no sé cómo soy. Arre. Sigamos, sigamos, sigamos. Bueno, estamos complicado por aquí. Se escuchan voces es que estamos lleno de gente. Aquí. Vamos, sigamos, sigamos, sigamos. Vamos a matar Mous. ¡Uuuh! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Corre! ¡Corred! ¡Corred! ¡Corred hasta que salga de día! ¡Sale ahí! ¡Noooo! 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 No, no. Siguen estando los bichos. Siguen habiendo. Que raro. ¡Ah! Ya desapareció, estaba como laveado. Está bien. Ahora sí. Ahora sí, no hay nada. Sí. Te espero por aquí. Bueno. Dios mío, estamos... Están hablando aquí. ¿Qué son esos zombies? ¿Campiaste de modo? ¿Campiaste de modo? ¿Puedo? ¿Puedo porque qué...? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Apace full! ¡Pace full! Para que desaparezcan los zombies. Pero está, está, está bien ahí. ¡Ah! 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 ¡Activé el... ... ...una palanca que tiene un... ...una... ...una escalerita. Una... ¡Activé una palanca que tiene una escalera y... ...ahora... ...pues... ¿Estamos grabando? Bueno, vamos a terminar el proyecto... ...eh... ...bueno, la edición por aquí. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse. ... ...y nos vemos a... ...ah... 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 ...y nos vemos a... ...eh... ...hasta la próxima. ¡Chau, chau! ...ah... ...ya... ...y hola, bienvenido a la segunda parte de... ...minecraft... ...eh... ...aventura. ...eh... ...bueno, había que saltar acá... ...yo puse esto para no... ...no directamente... ...matarnos. ...salta ahí... ...y salta aquí. ...eh... ...ahora... ...podemos saltar acá de este arbolito... ...este arbolito... ...lol... 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 ...ah... ...bueno... ...a ver para... ...dejame mirar a ver que hay aquí... ...buah... ...como que no había nada... ...mmm... ...no es nada interesante lo que hay ahí... ...ahí... ...sigamos con nuestra... ...soy Goku777... ...sí... ...sigo con... ...Goku777... ...eh... ...te con miedo a ti... ...buah... ...aú no tienes que saltar ahí... ...i... ...y uno le va a prender por aquí... ...¿quieres? ...dejame a mí? ...no... ...ahora le cierre la posterle... ...la plaza de los pibes... ...jajaja... ...salde ahí... ...sale ahí... ...sale ahí... ...sale ahí... ...sale... ...sale... ...Salta... ...ah... ...esperá... ...ahí está... ...ahora... ...esperá... ...para... ...para... ...ahora que... ...que carajo... ...eh... ...is... ...eh... ...la escuela es cool... Mira para atrás. No, no es cool, digo. No home a work, no supo decir. No, home a work. Pará, pará. Estamos descubriendo un mito acá. Incide voice. Vos es... El fondo. Ese es el 5, de izquierda a derecha. No ves 4 o 5. Callate, arre. Tengo un amigo acá, al costado. Lea leyendo en... Es diversión. Eso va para la escuela. Ah, aquí hay... Están las respuestas, creo. Ah, ¿por qué lo pusieron en inglés? Computa. A hint. Es chul is chums. 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 Esa será. Hay alguna que están levantadas. Cuatro. Activen todas, hay una. Ah, cush. Callate. Espera. Que estoy mirando los bancos, que capaz también estoy descrito. No, no tengo... No tengo miedo. No tengo miedo. ¿Y para qué es eso? Para abrir los portados. No. Policía. Policía. No tengo miedo. Dale. ¡Aaah! ¡Jodones! Van a romper la puerta. Vamos a hacer nuestra idea genial de romper la puerta y pasar directo. No es una aventura aventura, pero lo único que no sabemos inglés y por eso... No tomé esta delante. Yo no toco comida. Yumur es popular en el asiento aquí. Que el asiento es popular aquí, creo. Ah, comida, 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 comida. Toma tu almuerzo aquí, niños. Yo estoy más o menos leyendo lo que entiendo. Tienes que saber dónde está la puerta. No, la rompa. ¿Eh? ¡Ah, pan! Pan, 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 pan. Pancito, pancito. Sí, gracias. Eh, pan. Ahí la abrió un pan. Ella tiene toda la comida, pan. Eh, habría que buscar la puerta de ese... Esa puerta de hierro necesita una palanca para usarla. O botón también. Y el botón también sirve. Eh, creo que quiso decir eso. ¿Eh? No sé por qué, pero lo... Tengo tres. ¡Uh! ¡Uh! Tengo tres. ¡Ah! Ya, mejor el botón. ¿Eh? El botón. ¿Eh? Ah, no tengo una palanca. Ah, güey. Está pelado. Ahí está. Salte. Pase- Pase- Fule. A ver. Mmm... Aaaa, no llegué por poco. No peleaba, dudala. Ahí está. Che de. Palanca. No hay ganas... Yo lo hice, man. Bueno, yo salte. A ver. Bueno, tengo dos palancas Una Anchu Listo Que carajo dos hierros Vamos Adelante Acá Es una aventura Somos tan malos Que Pasamos esto Perdón, perdón Tu bloque Está aquí No Necesitas subir aquí Necesitas subir Nunca podrás subir de aquí Ah, uso un cuadrado Debe haber algo Ah, ahí Y ahí agarrábamos la Y a Había Eso era para agarrar el botón Así que vamos por acá A ver Era acá Yo cuatro Eh, acá 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 Atrás Ahí Eh, todos Contra todos No, todos Y todos Es justo Un meter brick In the wall Todo está atrás Del meter wheel No, ahí No, ahí era donde Había que agarrar el Bagúl 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 Ah No 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 Sale Sale Yo creo que para algo servían los hierros ¿Qué carajo? Ah Gracias Nos salvaste a todos Nos salvaste a todos Ah Hay que buscar El siguiente El segundo ¿Eh? Nada Quedemos así Igual le enviamos un saludo de acá XD Bueno, cortamos por ahora Hasta la Esperen la tercera parte De La aventura Bueno Hasta luego y ya volvemos Y volvemos a la parte 3 Calate De ¿Eh? Dale, dale Y volvemos a la parte 3 De la aventura Secreta De las Chul Ocas Eh, vamos Creo que es por las escaleras Aquí Las escaleras Ahí Ahí las escaleras Las escaleras Ahí está Acá No, acá no era Pero Ay, que malo soy Arre Arre, vale Bueno, creo que no es por acá A ver Que igual te pegó Malo Ah Creo Que es por acá La cosa Ah, tengo dos palancas Oye, Nico Ponte una palanca ¿Pero? Abríla de ahí Abrí ¿Tienes otra palanca? No Abrí ahí ¿Eh? Abrí de ahí Ponla con el reino Acá Y ahora la rompimos Así no la... Dale Dale Con Un babuá Ven, 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 ven Ven, ven Que... ¿Puedes abrir acá y el otro? Que hay una puerta Ah, hay una cosa muy Rara que... Ok Ahora dime Ahora dime Ahora dime Ahora dime ¿De verdad? ¿Qué es lo que era? ¡Cratis! Bien Ojo No sabe No pe Vamos, vamos, vamos Esto me atrae Toma, toma, toma ¿Qué? Abrí de la puerta Justo cuando estaba en el momento más épico Me cortas Corre, corre, corre Así que todo ¿Qué hay acá? El fin Gracias por jugar Detectión Tu turno En la librería Bla, 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 bla Y bueno Ya se terminó Por aquí ¿Ya se terminó? Sí Grise Dice El fin Gracias por jugar Y bueno Eso todo Espero que les haya gustado Vamos a hacer Lo nuestro ¡Estrena retube! ¡Cállate! 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 ¡Acabó el video! ¡Está jodiendo! ¡Está jodiendo! ¡Dios! ¡Ja, ja! Bueno Espero les haya gustado Esta edición De aventura Recuerden suscribirse Al canal Dale like Y bueno Eso es todo Y... ¡Pum! Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.